Nosotros habíamos empezado con la jornada de lectura, el año pasado hicimos una primer jornada, pero habíamos hecho dentro del aula. Este año se propuso ampliar a propuesta también de los chicos que querían hacer actividades fuera del aula, sacarlos. Entonces la propuesta fue hacer stands en los que cada curso tenía que elegir una temática, tenían un logo, tenían que tener una biblioteca y a partir de esto ellos fueron creando su stand. Y tuvimos toda una jornada en donde compartieron, sin actividades aúlicas, dedicados exclusivamente a la lectura, con juegos, con actividades, hubo un par de cursos que trajeron sopa de letras, juegos para los chicos, dibujar, pintar. Se ha despertado un interés en ellos en la lectura en sí y algún tipo de preocupación también por incentivarse, ¿no? Sí, para nosotros el departamento fue emotivo e interesante ver también cómo los chicos se preocuparon por este evento. La idea es justamente despertar la lectura, crear un diálogo, esa es la idea, crear un diálogo, que los chicos puedan compartir lo que leen, que tengan ese espacio que es lo que nos falta en el aula, un espacio para compartir, yo leo esto, podés leerlo, esto me gustó, esto está bueno. Porque eso es lo que nosotros pudimos ver, cómo ellos sacaban ahí a relucir lo que leían. Y también esa necesidad de leer, leer está en la base de todo, de aprender. Bueno, que apunten o que no se olviden de la lectura habitual, la tradicional, porque hoy hay tanto de propuestas con internet y las redes sociales y demás cuestiones que por ahí se olvida un poquito de esto, ¿no? Sí, es justamente a lo que apuntamos a revalorizar la lectura, crear ese espacio. Y sí, desde la escuela fomentar justamente este amor, pasión para la lectura como un espacio que los ayuda a ellos a nutrirse y a crecer también. Como para seguir pensando que hay que hacer siempre esto, ¿no? Sí, justamente ahora que estamos volviendo al aula, viendo a ver qué les pareció a los chicos, tenemos críticas muy constructivas. Los chicos están contentos, les gustó cómo salió, les gustó compartir. Ellos mismos se sorprendieron cómo, porque vinieron los chicos de primaria a ver, se sorprendieron de cómo los chicos agarraban los libros a leer. Eso les llamó mucho la atención. Y nos proponían que para el año que viene o la posibilidad de hacerlo abierto al público. Porque este año como fue una prueba piloto, a ver cómo ellos se organizaban, ver el año que viene a ver si se abre al público. Entonces, abrir a la comunidad educativa también. ¿Muchos participantes en esta primera realización? Muchos, es decir, cada curso tenía que hacer su stand. Se pusieron, todos trabajaron, es decir, todos pusieron su granito de arena, ya sea trayendo un libro, recopilando un trabajo práctico, ayudando en la ornamentación, estando en el stand. Realmente fue sorprendente y es, para nosotros, el equipo docente, para toda la institución fue muy lindo, gratificante ver cómo nuestros alumnos trabajaron. A nosotros realmente nos sorprendieron las producciones que hicieron. La ornamentación, buscar cajones, pintarlos, presentar los libros. Fue todo un trabajo de hormiga que se fue haciendo de a poquito y, bueno, salió lindo, interesante también. ¡Gracias! ¡Gracias!